Es el sonido de la segunda jornada de tregua en Gaza. No se oyen bombardeos y los soldados israelíes esperan en los límites de la franja. Tras 50 días de guerra, muchos gazatíes vuelven a sus casas para comprobar en qué estado han quedado. Todas están destruidas. Estamos cansados de vivir así, cuenta este residente. Familias enteras buscan ropa entre los escombros, también mantas y madera para construir una tienda frente a lo que queda de sus casas. No es la primera vez que la destruyen. Lo hicieron en 2008, en 2014 y ahora otra vez. La reconstruiremos de nuevo, dice Tajani. Las imágenes aéreas permiten ver la destrucción, tanto al norte como al sur de la franja. Así ha quedado la ciudad de Hanyunis. Mientras, los camiones con ayuda humanitaria siguen entrando por el paso de Rafah. Hoy podrían ser más de 300, según el gobierno egipcio. El paso fronterizo cuenta con un espacio limitado, lo que restringe la entrada de los camiones. Por eso solicitamos un segundo corredor humanitario que permita duplicar el número de convoyes que pueden entrar, dice el director de suministro y equipamiento de la Media Luna Roja. Según la ONU, por primera vez desde el 7 de octubre, la ayuda humanitaria empieza a llegar al norte de Gaza. El presidente estadounidense Joe Biden ha dicho que hay una posibilidad real de que se amplíe el alto el fuego.